Hay un nombre que es sinónimo de éxito. Francisco Pelo Pellios. Mundial a mundial, europeo a europeo, el talaverano sigue demostrando el porqué va a ser una de las grandes esperanzas de España para conseguir medalla en los Juegos Olímpicos del año que viene. Porque hace unas horas en Hungría, Paco Cubelos ha conquistado su plaza para Tokio 2020, junto a Íñigo Peña en una regata a la que se han mantenido arriba en los primeros 500 metros, para luego demostrar su explosividad en el segundo tramo. Como el año pasado se ha resistido el oro de nuevo para los alemanes, Hovje Skopf, pero esta tercera medalla de Cubelos en unos mundiales tiene premio especial. Estuvo en Londres 2012 y se quedó fuera de Río 2016. El palista es de momento el cuarto castellano manchego que irá a Tokio después de Pili Peña en Waterpolo, Irene Sánchez Escribano en atletismo y Alberto Fernández en tiro. Las felicitaciones se han sucedido como la del presidente de la región, Emiliano García Page, por una plata que tiene sabor a Olimpiada.